Yo quise ser maestra desde niña. Por ejemplo, actualmente es una de las profesiones menos remuneradas económicamente. Desafortunadamente parece que se han olvidado porque hoy no se ponen en el centro. El interés superior de la niñez. Y creo que también es importante escuchar la voz de los niños. Estoy en el poniente de la ciudad de Aguascalientes y vengo a escuchar a Mareza, una maestra de educación preescolar en Aguascalientes. Ella ha dedicado su vida profesional a la educación inicial de nuestras hijas y nuestros hijos. Por eso es importante escucharla, conocer cuál es su visión, sus preocupaciones y que nos diga cuáles son los retos en esta materia en el Estado. Acompáñenme a esta charla porque en este movimiento lo que queremos es escuchar a las personas. Muchas gracias por haber citado esta charla. Para mí es importante escucharte. Mareza, cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, yo soy orgullosamente maestra normalista. Egresé de la normal del Estado en el año 2007 y a partir de septiembre de ese mismo año comencé a trabajar en el sector público como maestra de preescolar. Elegí el nivel de preescolar porque me parece que es una etapa determinante, es una etapa muy importante en la primera infancia. Es donde se sientan las bases del aprendizaje futuro. Y a mí me gustaba la idea de ser parte de eso, de dejar huella en los alumnos. Yo quisiera escuchar cuáles son los tres pendientes, los tres rezagos que se tienen en materia educativa en Aguascalientes desde tu punto de vista con la experiencia y la formación que tú tienes. La cobertura. La cobertura. Hasta la última cifra que tienen publicada en la página del Instituto de Educación de Aguascalientes estamos cercanos a un 70%, entonces estamos hablando que aproximadamente uno de cada tres niños no va al preescolar, no asiste al preescolar. La parte del dar continuidad en materia educativa, lo que se plantea y evaluar. Dar una evaluación o un seguimiento constante a estas propuestas. Continuar con lo que funciona y desechar lo que no funciona. Bajo evaluación. Bajo una evaluación, así es. Ahora, hay un tema, Marisa, que ha sido como muy controvertido en las últimas semanas, que es justamente los nuevos libros de texto. Para nosotros es muy importante escuchar la opinión de las y de los docentes. Tú como docente, ¿qué opinión tienes sobre los libros de texto? Siento una dificultad para reconocer que efectivamente los libros tienen errores. Hay áreas de oportunidad en esos libros que se pueden mejorar, que se tienen que mejorar. Creo que en ese ejercicio también, en cuanto a los libros de texto, sí hay que escuchar a los padres de familia, hay que escuchar a los maestros, a la sociedad en general. Y creo que también es importante escuchar la voz de los niños. Desafortunadamente parece que se han olvidado, porque hoy no se ponen en el centro. El interés superior de la niñez por justamente esta polarización, me parece que tu visión es muy enriquecedora. Te agradezco mucho que la compartas. ¿Qué crees que debería ser un movimiento ciudadano para generar, para ganarse la confianza de la gente en el país? Un partido que me genera confianza es aquel que se mantiene congruente con su ideología, al final de cuentas sí es congruente con las iniciativas que propone. Creo que también es importante estar cercano a la gente, escucharlos, saber cuáles son las problemáticas que enfrentan al día a día y retomar eso para convertirlos en iniciativa. Y justamente retomando este tema del sector educativo, ¿cuáles son los principales retos que tú ves para Aguascalientes en esta materia? Yo considero que se debe priorizar o atender la educación de la primera infancia, lo que es educación inicial y educación preescolar, destinar proyectos específicos para esos niveles. También otro elemento que me parece importante es dar continuidad a esas iniciativas, a esos proyectos que están funcionando, que han dado buenos resultados y no abandonarlos solamente porque no forman parte de los proyectos actuales o vigentes de la administración. Marisa, pues muchísimas gracias por haber accedido a esta charla, por permitirnos escucharte, conocerte más ampliamente y por supuesto conocer más de tu profesión. Muchísimas gracias. Al contrario, yo agradezco la oportunidad, el tiempo que dedican para escuchar a los maestros, para saber cuáles son sus inquietudes, cuáles son las problemáticas que enfrentan. Y creo que es un ejercicio muy importante para generar propuestas que recuperen todas esas voces de los maestros. Para mí fue muy enriquecedor conocer a Mares por su gran vocación, su entrega y su cariño a las niñas y niños de Aguascalientes. Por eso, desde Movimiento Escucha, vamos a seguir recorriendo todo el país. Porque para nosotros, lo más importante es escuchar a todas las personas. Y así, construir juntas y juntos posibles soluciones para un mejor futuro en Aguascalientes. Movimiento Ciudadano